Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal de Milham Play. Y antes de empezar este videazo, por favor, no olviden suscribirse y darle un like, apoyar un montón el canal, como no tienen ni idea. Así que esto es una video reacción a Mecha Kurama. Milham, ¿por qué no lo hiciste antes cuando estaban anunciando más cosas de esto? Bueno, por el simple hecho de que crea más información antes de traer algo súper corto. Lo mejor de todo es que este sneak peek es bastante corto, pero al menos es más que solo imágenes. Así que, vamos directo hacia allá. Ok, amigones, aquí tenemos el modo. ¿Escucharon bien? Disculpen si hay un poco de eco, pero es que la epicidad. Y no quiero gritar para que me escuchen ahí todo bien topiola, pero el modo Mecha Kurama. Vamos a darle click. Lo vieron en la portada. No hay ninguna sorpresa aquí. Like. Sin pensarlo. Que es que, estos creadores, de verdad. La verdad, ya le había dado like y quité el like para darle like en vídeo, para enseñarle a ustedes cómo dar like, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ven qué tal adentro que tienen? Están bien piolas. Miren el modo, miren el modo. Modo Mecha Kurama. O sea, se activa los Iron Man. ¿Qué más necesitan? Ya, ya esto no es Naruto. Esto es este... Estos son los Power Rangers o Marvel, no sé, no sé qué. Esto ya. Nada, así que ponen de fondo. Espero que no tenga copy. Y miren, también tiene más forma, ¿saben? Tipo... Nah, 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 nah. Está demasiado pasada la lanza, está demasiado pasada la lanza. O sea, me gusta el hecho de que es como... O sea, literalmente es un Transformer. Literalmente es un... O sea, es Iron Man. O sea, tiene como un tipo de armadura. Voy a buscar más sneak peeks. Los dejo con mi hermosísimo fondo. Oh, no, mi Discord. Oh, bueno. Ah, bueno. Qué bueno que no vieron. No se preocupen, lo habré censurado. Porque está en el Discord de mis compas Tendles Fantasy por allá. Con los compadres. Y pasan cosas raras. Nada más se los digo. Anyway. Porque no son unidos a mi Discord, ¿eh? Te estoy viendo. Anyway. Voy a buscar más sneak peeks. No sé dónde están. Voy a ser honestos. Yo no sé dónde están estos sneak peeks que desde... Yo no sé dónde la gente sacó de las fotos de Mecha Kurama. No recuerdo. Así que voy a buscar. Al menos sé que no fue aquí. Me imagino que fue en otro Twitter de Shindo. Lo voy a verificar ahora y vuelvo con ustedes. Imagino que fue aquí. No está aquí. Me encuentro donde la gente encontró la foto de Kurama. Son hacks. Ok, lo encontré. Ok, la referencia al anime llamado Gundam. Y he escuchado de ese anime, pero no lo he visto. Eso tiene mucho sentido. Ay. A la madre. Y no encuentro de dónde la gente sacó las fotos del Mecha Kurama. No sé. No sé. Yo creo que capaz de la gente solo se... ¿Cómo te explico? ¿Cómo lo explico? Tipo, solo buscaron imágenes. O sea, pusieron... Es que esto es lo que me imagino. Disculpen. Yo no he visto ningún video de Mecha Kurama para no spoilearme. Pero no sé dónde sacan las fotos. Literal. A ver. Voy a buscar un video. A ver. Amigones, no me lo creo. No me lo flipping creo. Yo pensé que habían sacado imágenes sobre esto. Pero no. Solo lo mencionaron en Twitter y todo el mundo lo empezó a mencionar. ¿En serio? Ay, no les creo. No les creo que son tan perros del mal. ¡Wow! Chicos. Para el resto de los youtubers de Shindo. Chicos, por favor. Yo sé que las cosas están malas. Pero no estemos tan desesperados por vista. Por favor. No hay prueba. Solo lo dijeron en Twitter y la gente le sacó videos. No lo puedo creer. No lo flipping creer. Tipo, ya me mostré un video de 40 segundos mostrando que... O sea, aquí miren esto es lo que tenemos, ¿sabes? Pero lo sacaron porque lo mencionaron en Twitter. No me lo creo. No me lo creo. Anyway. Vamos por acá. Vamos a... Les voy a mostrar lo que es este... Qué exactamente es Mecha Kurama. O mejor dicho, Mecha Naruto. Vamos por... Like. Porque sí. Siempre hay que ser bueno. Hay que ser algo chido. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a adelantar un poquito. Aquí. Este Mecha Naruto. ¿Verdad? Y él básicamente activa el Kurama a pesar de que es como un robot. Es básicamente un especial. Un capítulo que realmente no ocurrió, pero existe. O sea, es como un special. Un OVA. Un OVA es un capítulo que nunca realmente ocurrió. Pero que pudo haber ocurrido. Pero sí. Esta aquí es su primera fase. Miren qué piola se ve. Por favor. O sea, es como imita a Kurama. No sé si realmente lo tenía el Mecha Naruto también. Tiene como una parte de Kurama o no. Yo creo que no. O no recuerdo ya. O sea, es que este OVA lo vi hace décadas ya. Lo vi hace muchos años atrás. Vamos a adelantar un poquito. Y vamos más al frente. A cuando activa el... Aquí está. Orochimaru aprieta el de esto. Y miren eso. Y ahí está. Así se va a ver enchindo cuando tengamos... No tenemos imágenes de este, creo. Si ya tenemos... Acuérdense que los videos se desactualizan. Yo no encontré capas. Y había algo por ahí que no encontré. Porque chequé todos los twitters. A ver, no estaba. Pero miren esto. Qué legendario. Nada. Si sacan esto, flipo. Si sacan esto, posta flipo. Bueno. Lo van a sacar. Ya tenemos... Al menos tenemos pruebas, ¿saben? Oye, déjenme no tirar mucho contenido de Naruto. Porque la que me arman... La que me arman... Pero se... Se piola. Sí, sí. Se va a ver así de perrón. Estoy emocionado, ¿eh? Estoy emocionado, posta. Si se va a ver así de perrón. Y nada, amigones. Esa es toda la información que tenemos de Mecha Kurama. Por eso no le quería hacer un video. Pero sacaron la armadura al fin. El modo. Y dije... ¿Saben qué? Ahora sí. Tengo algo con que ver. Algo que mostrar. Los temas de YouTube se pasan de lanza. Se pasan de lanza, cracks. Posta. ¿Qué hacen? Ay, no. Se pasan de lanza, de verdad. Anyway, amigones. Espero que les haya gustado un montón este corto video. Una mini reacción a Mecha Kurama. Que va a salir mañana. Va a haber un video... El creador literal puso mañana tener un video completo sobre esto. Capaz le hago una reacción. Aunque no le aseguro nada. Realmente no le aseguro nada. Si no han visto otros videos, por favor vayan a verlo. Esos videos los hago con mucho cariño. Los últimos dos que hice específicamente... ¿Dos o tres? Dos o tres que hice. Lo edité bastante. No hago videos así. Reacciones porque... No toman tanto de guitarra. Son más simples. Y a mí me gustan los eventos chidos. Que tengan acción, pelea. Y que les traiga entretenimiento a ustedes. Y así es como siempre hago mis videos de por sí. Pero este específicamente las reacciones como que no son mi top. No sé cómo explicarlo. Realmente no son mi top. Pero si Mechakurama se va a ver así. Estoy... Tengo mucha idea. Tengo mucha idea de videos con Mechakurama. Pero ya veremos. ¿Por qué será solo Mechakurama? ¿O saldrá todos los Mechabillus? Esa no la pensaron. Esa tienen que admitir. Que yo sé que muchos no la pensaron. Pero es probable. Capaz eso lo cambia un poquito el color. Pero bueno. Capaz. Es que no sé. Siento que fueron como ya Shindo. Es como su propia cosa. No es solo Naruto. Ver todos los Mechabillus. Es una oportunidad que no deberían dejar pasar. En mi opinión. No deberían dejar pasarla. Porque es muy buena. Y siento que eso es lo que van a hacer. 100% seguro. No, no. Porque no tengo prueba. Voy a decir 50% porque literalmente es una teoría. Pero creo que tengo... Creo en el chance que vayan a meter todos los Mechabillus. Todos los Mechabillus. Y eso se va a sobatar perrón. Pero entonces no sé si va a ser lo mismo. El problema que está pasando con Shindo. Y hay muchos modos. Que yo no sé si van a poner a los Mechabillus. O sea. Superiores a los Bijus. O va a ser una versión más fácil de conseguir. Pero inferior a los Bijus. Esa es la verdadera pregunta. Que me tiene como... ¿Qué irán a hacer? Elmo dice que es una buena pregunta Dorothy. ¿Saben? Pero... Amigones. Espero que te disfruten un montón esta video de reacción. Y nos vemos en un próximo videazo. ¡Adiós, chiqui cracks! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!